Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego ¿Cuánto, cuánto? ¿Ah? 6 y allá hay 1 Mota, mata, mata 8 8 El 8 Acuérdate, P, que va en 8 Un 8 Ahorita le di un 8 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 Un 9 Un 2 Un 8 Un 9 Un 9 Un 8 Un 8 Un 8 Un 9 no tienen que estar no tienen que estar como yo no pago cales es un pedazo de la matura ah verdad ¡Aguanta la puerta! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Aguanta la puerta! ¡Aguanta la puerta! ¡Aguanta la puerta! ¡Aguanta la puerta! ¡Pura gata incelera! ¡Solo vio salido con la gata esa! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ahí. Ahí está. Mira que no hay que ir. Pocita.